¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Nuzlocke. Bueno, por lo que veo, aquí sí la he estado venciendo a Koga. Y supongo que se habrá vencido al primero y al segundo. Entonces veamos, vale, no tenemos bajas, perfecto. Y estamos súper mal, veo que no ha leveleado, así que pues bueno. Vamos a ponernos primero a Red Tempest, que creo que lo va a hacer mejor. Porque si no me equivoco ahora viene Bruno que tiene luchas y tierras y esas cosas, así que a ver. Veamos. Vamos allá. Soy Bruno, del alto mando. Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial. Por eso somos tan fuertes. ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo. Por tu cara diría que estás deseando empezar el combate. ¡Perfecto! ¡Prepárate, Lyra! Te doblegarás ante nuestro inmenso poder. ¡Kiaaa! Te calmas, ¿eh? Veamos. Alto mando Bruno. Vale, comienza con Hitmontop. Me voy a chatar todo lo que pueda y más, ¿eh? Bueno, esto podría tener puño trueno, creo. Vale, no tiene... No tiene intimidación él. Me voy a tirar una de D lo primero. Lo primero, una Danza Dragon. Y otra. Porque como me haga contador y me enganche, me revienta. O sea que me voy a chetar a Danzas Dragon todo lo que pueda. Es que todo el rato estoy haciendo contador. Deja, deja. Me voy a meter aquí a tope. Tres. Déjame, déjame, que me voy a poner a más seis. Ya veis qué risa. ¿Esto es lo más que me puedes hacer? Perfecto. Cuatro. Me voy a meter la seis. Cinco. Y la siguiente será la última. Es que no me pienso arriesgar. O sea, si me lo ponen así de fácil... ¡No! Y seis. Sí, sí, sí. Tírame a atacar rápido todas las veces que quieras. Vámonos. Seis Danza Dragon. Y ala. Acascala con la cascada. No vive ni de coña. O sea, está en más seis de ataque. Tiene un ataque multiplicado por tres. ¡Hala! Vayan pasando. Vayan pasando. Acuacola. Vamos a ver qué tienes. No, tiene surf porque además este nos salió miedoso. Así que no, no quiero que aprendas acuacola. Onix. Lo que tú me digas, guapi. ¡Claro que sí, guapi! ¿Me haces una cascadita? ¡Claro que sí, guapi! ¡Venga! Ahora ya os vayan pasando, ¿eh? Además, cuarta generación, que robustez no funciona como banda Focus y tal. Fuera, fuera, fuera. Fuera todo el mundo de mi camino. Este va a ser un combate fácil. Va a ser un combate muy sencillo. Eso es. Perfecto. Machamp. Oye, si me lo ponéis así de fácil siempre, yo firmo, ¿eh? Lo mata. No me tongues, ¿eh? Digo, estoy a más seis, no me tongues. Pero no, no me tongan. Y Hitmonlee. Venga, tienes que estar a la altura de los que han caído antes que tú. Tranquilo, yo no caeré. Y fuera Hitmonlee. ¿Verdad? Estamos en más seis, es que ni de coña. Eso es. Vale, esto ha sido extremadamente fácil. ¿Por qué me ha dejado chetarme? ¿Qué? ¿Cómo hemos podido perder? Pues ya ves, tío. Como he perdido, no tengo derecho a decir nada. Enfréntate al siguiente desafío. De acuerdo. A ver, vamos a curar. ¿Este hombre ha comprado? Sí. Tenemos hiperpoción aquí. Y voy a ver si tengo algún elixir o algo. Restaura completamente. No tendré algún éter normalito. Sí, mira. Es que le voy a restaurar las cascadas. Porque, vale, aún tenía muchas, pero... Yo sé que esta tía que nos viene ahora, creo que entra con Umbreon. Entonces, voy a cambiar. Esto puede ser bastante arriesgado, pero... Voy a intentarlo así. A ver. Puede ser bastante... Bueno, si perdemos a Toxic Flow tampoco vamos a morir, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos cuenta esta. Soy Karen, del alto mando. ¿Eres lira? Esto se está poniendo interesante. Me gustan los Pokémon de tipo siniestro. Me parece que su presencia en combate es imponente. ¿Crees que podrás detenerlos? Espero que te esfuerces al máximo y que este combate valga la pena. Vamos allá. A ver si me sale, ¿vale? Lo que quiero hacer. Quiero hacer una liada, como siempre. Ya sabéis que soy experta en liadas. Vale, tiene cinco Pokémon y empieza con Umbreon, como yo sospechaba. A ver si cuela. ¡Uf! Como no cuela, nos vamos a reír, ¿eh? Vale, cuelo. Vale, vamos a cambiar. Y vamos a empezar a bailar. Me voy a tirar dos. Está dormido como un tronco. Primer turno. Voy a intentar tirarme dos Danza Dragon. Bueno, me voy a tirar la primera ya. Es que como se empieza a tirar dobles equipos, esto se puede poner muy feo, ¿eh? Vale, está dormido como un tronco. Me voy a tirar otra Danza Dragon. Y ahora ya sé que no voy a apurar. Ahora ya le pegaré. Estamos por dos. Está dormido como un tronco, perfecto. Pero no me la voy a jugar más. Vamos ya a atacar. A ver lo que le bajo. A ver si le bajo mitad vida. Vale, sí. ¿Lo mato? No. Esto va a ser una putada porque... Porque ahora le va a dar un restaurar todo, seguramente. Eso es. Y entonces lo despierta y lo recupera a tope. Y está en más uno de evasión que me puede causar problemas eso. Pero bueno, confiamos en Red Tempest, ¿no? Venga. Eso es, perfecto. Ya lo tenemos. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Muy bien, Toxic Flow. Murcrow. Vamos a ahorrar cascadas y vamos a tirar colmillo hielo. Venga. Por cambiar un poco, ¿no? Venga, hasta luego, Murcrow. Venga. Venga, nivel 34 para Yandrak. Hundum. Si esto ya es lo mejor que tienes para sacarme, poco miedo, ¿eh? Una cascadita por aquí. Esto va a ser fácil. Venga. Eh, no bajes tan despacio que es obvio que no lo aguantas, ¿eh? Vamos. ¿Qué más? ¿Bailer Plum? A ver, ahora no me fallas el colmillo hielo que nos la lía, ¿eh? Nada, nada. No sé si puede tener efecto Spora, que me la puede liar igualmente. Pero creo que no, me la lía. Vale, perfecto. Y Gengar. Como mola, Gengar. Has logrado ponerme en apuros, pero aún no estoy vencida. Tranquila. Tranquila, es cuestión de un mordisquito. Adiós. Perfecto. Nivel 46, Red Tempest. Perfecto, hemos ganado. Lo haces bien. Me gusta eso en los entrenadores. Pokémon fuertes. Pokémon débiles. Esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debería ser capaz de ganar con sus favoritos. Tú ya lo has comprendido. Por eso me gusta tu estilo. Adelante. El campeón te espera. Me encanta esta tía, ¿vale? Porque tiene una concepción del mundo Pokémon igual que el mío. Y además es entrenador de tipo siniestro. Que es mi tipo favorito. Junto con el Hada, ahora. Y chicos, vamos a dejar por aquí... Es que ahora no hace falta ni curar porque es que no me han ni rozado al equipo. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a dejar que Sil se enfrente al campeón. Pues porque es lo que habíamos hablado él y yo, ¿vale? O sea, que él enfrentaba a los dos primeros. O sea, yo me enfrentaba al rival en la calle Victoria. Él se enfrentaba a los dos primeros al tomando. Yo me enfrento a los dos siguientes al tomando. Y él se enfrentará al campeón. Así que el capítulo... Bueno, no final porque es el final de Yoto solamente. El próximo capítulo contra el campeón de Yoto será en el canal de Siltred. Nosotros lo vamos a dejar por aquí. Se queda cortito, pero yo creo que ha estado intenso ahí con... Con Red Tempest reventando realmente. Tampoco ha tenido mucho más. Pero bueno, ha estado guay. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado mucho mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!